Elimina grasa usando aceite de bebé y alcanfor. Existen muchas maneras de eliminar la grasa abdominal tales son bebidas, zumos, rutina de ejercicios o una dieta estricta. Todos queremos estar en forma ya sea para impresionar a alguien y sentirnos bien con nosotros mismos es verdad que lo que importa es el interior pero vale hay que preocuparnos por el exterior. Y todo eso lo lograrás usando aceite de bebé y alcanfor. De hecho si quieres ver resultados más rápido debes combinarlo con una rutina de ejercicios. Elimina grasa usando aceite de bebé y alcanfor. Ingredientes Alcanfor, una tableta y media. Aceite de bebé, envase mediano. Modo de preparación Lo primero que se debe de hacer machacar la tableta y media de alcanfor, luego introducirla en el envase del aceite de bebé y remover bien hasta que se mezclen perfectamente. Una vez revuelto deje reposar por dos días y luego una vez más vuelva a remover. Uso y aplicación En primer lugar limpie la zona donde va a aplicar el aceite. Aplica el aceite y luego debes de realizar un masaje con ánimo en la zona con el aceite aplicado. Los movimientos del masaje deben de ser circulares y por al menos 20 minutos. Pueden hacer el masaje en las noches y aunque de manera inicial el olor es fuerte, luego de un rato se va. Se recomienda tener disciplina con la aplicación de este aceite para que puedan tener un resultado positivo y una vez más también tengan pendiente que el masaje debe de realizarse con mucho ánimo, ya que la grasa abdominal tienden a ser un poco difícil de eliminar. Si te gustó este artículo no te olvides compartir y suscribirte a nuestro canal.